Triste corazón, no sufras más, que no ves las penas que me das. Vida mía, solo pienso en ti, y en tu dulce amor que yo perdí. Vida mía, solo pienso en ti, y en tu dulce amor. Le puedes marcar, o si quieres más, y su linda cara volver a mirar. Vamos a su casa, vamos a buscar, los días pasados de felicidad. Ya no aguanto más, no quiero llorar, solamente quiero volver y escuchar. Ese tita, y el papita, de su corazón, cuando su cuerpo vuelvas a abrazar. Cuando su cuerpo vuelvas a abrazar, y sus tiernos labios te deje besar. Chale que pedo, que casi me animo, todo por pendejo y andar como mimo. Pero mi mente, entra en el juego, y también me habló. Me dice que no, que no por favor, pues ese cuento ya se terminó. No fuiste tú nunca su amor, ni mucho menos el dueño de su corazón. Mi pensamiento recuerda muy bien, estando contigo pensaba en el Simón, en aquel con el que se fue. Dime si quieres de nuevo volver, volver y vivir lo que a ti te dio. Fueron muchos días de mucho dolor, a ti te humilló, te lastimó, te presumió, lo que aquella chavala le dio. Poniendo de lado lo que tú hiciste por ella, valiéndole madre, que hasta un día tu vida perdieras. Que hasta un día quizá tu vida perdieras. Para los hombres, que suenen las oldies, para los homies que estén aguitados, y los amores que nos han dejado, ese quimo, oldies, va, 2020 locos.